Señor Presidente, queridos amigos todos, este es un día muy especial para el sistema DIF El Mante. Estamos asistiendo a un evento que ha sido planeado cuidadosamente, debido a que se trata de atender integralmente uno de los más preciados bienes, la salud, en particular la salud de los ojos. Para realizarlo, desde hace seis meses hemos establecido una sólida alianza con el Instituto de la Visión La Carlota de Montemorelos, Nuevo León, y hemos robustecido nuestra alianza con el Hospital General de Ciudad Mante y la Jurisdicción Sanitaria Nº 6, con sede en esta ciudad, para ofrecer servicios de alta calidad al más bajo costo posible. Deseo entregar una palabra de reconocimiento y de gratitud a la señora doctora Dianarena Fon Aguilar, directora del Hospital General, por su permanente apoyo, haciendo posible la realización de los exámenes preoperatorios de laboratorio, que incluyen un electrocardiograma, a cada uno de nuestros pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente. Agradezco al señor doctor Eleazar Méndez Pérez, jefe de la Secretaría de Salud de nuestra zona, por su contribución en el cuidado de todos nuestros pacientes que atendemos en el DIF El Mante. Agradezco a los señores doctores Sergio Mañueco Jenkins, Jorge Antonio Aguirre Contreras y Martín Padilla Moreno, por su profesionalismo al brindar la atención preoperatoria de nuestros pacientes. Hace unos momentos fui informada de que la proyección preliminar nos muestra que atenderemos al menos mil pacientes durante los próximos cuatro días. Como ustedes ven, tenemos mucho trabajo por hacer. Por esa poderosa razón, con solemnidad, les invito a estar de pie unos momentos para declarar lo siguiente. Siendo las 9.55 horas del lunes 2 de junio de 2014, declaro abierta la segunda campaña oftalmológica que el sistema DIF El Mante realiza con el Instituto de la Visión La Carlota de Montemorelos, Nuevo León, para beneficio de Ciudad Mante y la región. Muchas gracias. Gracias.